Buen día camaradas, a pedido de una camarada que está suscripta a mi canal, voy a analizar brevemente a esta payasada que se llama anarcocapitalismo. Básicamente, para los marxistas, el anarquismo, en general, es decir, tanto en su variante capitalista, que es esta, o en su variante socialista, entre comillas, el anarquismo es una teoría que no es tal, no existe porque no tiene una base científica, porque el anarquismo, en sus dos versiones, promueve la abolición del Estado. Es decir, el Estado, que no es más que un grupo de hombres y mujeres armados hasta los dientes, y el conjunto de cárceles, centros de detención, móviles policiales, armas, etc. Es decir, todo lo que es el conjunto de personas, seres humanos, que ejercen la fusión represiva, tanto en su faceta propiamente, estrictamente, es decir, el policía que te da el garrote en la cabeza cuando haces una manifestación, tanto como el policía que está en comisaría y que lleva los papeles, los dos ejercen la violencia contra las masas, en el caso del Estado capitalista, y en el caso del Estado socialista, contra el grupo ínfimo de la población que trataría de ir contra ese gobierno, contra ese Estado, los capitalistas desalojados del poder, digamos. Pero en los dos casos, tanto el Estado de la actualidad dominante, es decir, el Estado de la burguesía imperialista, como el Estado socialista, en los pocos países socialistas que hay en el mundo, pero que habrá en un futuro muchos más, es eso, ¿no? Un conjunto de hombres y mujeres armados con su correspondiente base material, ¿no? De las cárceles, los patrulleros, las armas, etc. Para nosotros, el Estado debe existir, y va a existir, y solo se puede llegar a extinguir gradualmente con el triunfo de la revolución socialista en todo el mundo. ¿Por qué debe existir el Estado? Porque debe existir, porque existe, y existirá por mucho tiempo la violencia organizada de una clase contra otra. Los anarquistas, que se oponen a todo tipo de Estado, sea al Estado capitalista como al Estado socialista, viven en una fantasía, y están completamente equivocados. Pero bueno, lo que podemos llegar a distinguir es cuál de los dos sectores, el anarquismo socialista, que es el mayoritario, o el anarquismo capitalista, que es el minoritario, son más fantasiosos. Obviamente, que los más fantasiosos, los que encabezan la fantasía número uno, son estos muchachos, ¿no? Con su banderita aurinegra, símbolo del anarquocapitalismo, el oro representa la propiedad privada, y el negro representa la anarquía, ¿no? Bueno, aquí está la breve descripción. Y vamos a ver esto, referentes actuales. Esto me interesa en especial, en inglés. Bueno, Instituto Cato, Instituto Mises, todos institutos profundamente imperialistas, ¿no? Eso es lo que dejan ridículo a esta gente. Y aquí tenemos en español al conocido Javier Milei. Bueno, Milei, Javier, varios videos yo los analicé. Es un chanta, pero de primera categoría, muy presente en lo que es las redes sociales, la televisión, muy promovido por el imperialismo, digamos, el pro-imperialismo argentino. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, en primer lugar. Este grupo de anarquistas, ¿tiene una base obrera de trabajadores como el grupo del anarquismo socialista? O, muy por el contrario, solamente representa a los millonarios. Y bueno, ese es el caso, ¿no? Estos gentes son empleaduchos, perritos falderos de los millonarios. Eso es lo primero que tenemos que ver. Es decir, lo que yo estoy haciendo simplemente es aplicar la dialéctica materialista. Como decía al principio, dividí el anarquismo en dos partes. Anarquismo socialista, que es el vinculado a las masas obreras. Y anarquismo capitalista, que es el que está vinculado a los millonarios, a los sectores imperialistas, a los reaccionarios, a los filofascistas. Una frase de un gran referente histórico del anarquismo era, la propiedad es un robo. Entonces, ya simplemente con esa expresión se cae a pedazos toda la construcción fantasiosa y utópica de estos anarcocapitalistas. Están negando a los propios referentes históricos que han tenido. Pero veamos un poquito más, avancemos un poquito más en este Milley, que yo lo conozco muy bien, tengo muchos videos en el canal, lo pueden ver. Él está en contra del Estado porque el Estado es violento. Para Milley le parece un escándalo, un impuesto. Él está en contra de los impuestos, pero especialmente está en contra de los impuestos contra los ricos. Porque justamente decía, representa, defiende, es un empleado, un mercenario de los millonarios. Entonces, lógicamente está en contra de los impuestos. Además, es un rabioso, furioso, digamos, anticomunista. Cosa que no se da en los anarquistas socialistas, que de hecho son muchas veces compañeros de ruta, compañeros de manifestaciones, compañeros de lucha, de los comunistas, ¿no? Ahí vemos otra diferencia. Ellos son, Milley y su grupo, Nicolás Márquez, Agustín Laje en Argentina, son furiosos anticomunistas. ¿Por qué? Uno se preguntará. La justificación es porque supuestamente los comunistas encabezados por Mao Zedong mataron a 150 millones de personas. Perfecto. Cuando uno se le pregunta, ¿y Videla? ¿Y el terrorismo de Estado en Argentina, por ejemplo? ¿Los 30.000 desaparecidos? Bueno, veamos a Nicolás Márquez, Niega. Hace poco, esta semana, se cumplieron el aniversario de esta fecha fatídica, el 24 de marzo de 1976, que fue cuando dieron el golpe los terroristas, los genocidas militares argentinos, acabezados por Videla, Macera. Nicolás Márquez sacó toda su serie de videos acostumbrada diciendo que no fueron 30.000, que fueron 6.000, 8.000, algo así. Y así como están en contra de los asesinatos, digamos, de la violencia, digamos, niegan la violencia estatal contra las organizaciones revolucionarias porque eran zurdos, porque eran comunistas, reivindican a los muertos, los soldados, los miembros de las fuerzas estatales en Argentina que llevaron a cabo la represión contra las organizaciones revolucionarias. Están a favor de una memoria completa, digamos. Bueno, como siempre, defienden. Es decir, por un lado, fíjense las contradicciones que tiene su compañero de ruta de Agustín Laje. Por un lado, niegan la violencia en general, pero por otro lado, Nicolás Márquez defiende al aparato estatal. Es decir, están en contra, están a favor del Estado. Entonces, uno tiende a sospechar mucho cuando los colegas, los compañeros de estos libertarios, que están en contra de toda forma de violencia, son quienes defienden activamente la violencia del Estado. Además, otra cuestión más que yo la señalé en otros videos. Este, mi ley, está a favor de los monopolios privados. Todo lo dice. Los monopolios privados son buenos, los monopolios estatales son malos. Aplica una falsa dialéctica, que se llama dialéctica idealista, porque no existen en ningún lado monopolios privados buenos. Es decir, los monopolios capitalistas lo único que hacen es saquear a los consumidores utilizando la posición dominante que tiene para aumentarle los precios de sus mercancías, y de sus productos y sus servicios. Es decir, ¿en dónde son buenos? Sí, son buenos, por supuesto, para el bolsillo de sus dueños, que se hacen cada día más millonarios. Esa dialéctica idealista, de mi ley, que aplica en el tema de los monopolios, es el mismo método que yo lo señalo en otro video que utilizaba Hitler, cuando decía, por ejemplo, que la raza superior, Arya, tenía derecho a desalojar por la fuerza de la raza inferior, Slava, es decir, los rusos, y apropiarse de su territorio, y luego llevó a la práctica en la invasión, en la Segunda Guerra Mundial, a la Unión Soviética, y fue derrotado por Stalin. Vemos, porque no existe ninguna raza superior, ni tampoco la raza inferior, en la misma dialéctica, presenta dos contrarios que no existen en la realidad. La misma técnica que utiliza mi ley, es decir, mi ley utiliza métodos hitlerianos, anticomunistas, a favor de los monopolios capitalistas, y quiere presentar todo eso como algo positivo para la sociedad, cuando en realidad es la defensa irrestricta de imperialismo, yanqui en particular. Espero que haya servido la explicación, y la idea es que esta gente quede expuesta como lo que es, mercenarios de los proimperialistas en toda Hispanoamérica, en especial en Argentina. Venceremos, camaradas. Espero que te haya gustado el video, camarada peruana que pediste que trate el tema en particular. Venceremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!